Chicos, les vamos a hacer una broma al crafterosito que está por aquí de vuelta, que hoy ha tardado mucho. Me meto en donde en el teamlet se play, porque en esta versión hay como murciélagos de fuego que queman. A ver, voy a hacer un clip épico. ¡Le va a dar, le va a dar al botón! ¡Le va a dar! ¡Le va a dar! ¡XD! Siempre dice LOL como meado de hamster. Claro, como esto es vetrógeno, se rompe y esto realmente tampoco se ha roto. ¿Qué? ¡Vale! ¿Quién eco? Sí, sí. ¿Te acordás tu perro desaparecido? No sé cómo habrá desaparecido, pero... ¿Igual? Eh... A ver, no, a matar. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Meow!